¡Ay, hombre! ¡Yesmín Adriana Guerrero, con cariño! Ahora estoy convencido de que mi morena Es lo más lindo y puro que existe en la tierra Todo el tiempo quiere estar conmigo Y yo sé que me muero por ella Me brinda su amor, ven lo que es su aroma Anteriormente yo vivía de fantasía Ya no pienso en la que bella se creía Si mi negra tiene belleza de sobra Tiene lo que me gusta a mí Y yo lo que nace es soñar Con su bonito caminar Y estrémece mi alma feliz Buscando ser feliz Yo la pude encontrar Si no era para mí No era para nadie más Belleza le digo yo Me digo yo Cariño me dice ella Me dice ella Ella encontró su lucero Su lucero Y yo me encontré mi estrella Belleza le digo yo Le digo yo Cariño me dice ella Me dice ella Ella encontró su lucero Su lucero Y yo me encontré mi estrella Manolo y Cristi, los hijos de Chichito Dios bendiga por siempre tus pasos mi reina Si conocerte fue como empezar de nuevo Me sacaste de un mundo de pena Al fin pude vencer el desespero Estoy enamorado de ti niña moza Ahora me toca escriturarte el corazón Al besarme despierta en mi la inspiración Contigo mi vida todo es color de rosa Estoy enamorado de ti Que me amas eso ya lo sé Por un error te hice sufrir Pero bien caro lo pagué Hernando Isaac Soñate Con sentimiento Buscando ser feliz Yo la pude encontrar Si no era para mí No era para nadie más Belleza le digo yo Le digo yo Cariño me dice ella Me dice ella Ella encontró su lucero Su lucero Y yo me encontré mi estrella Belleza le digo yo, le digo yo, cariño me dice ella, me dice ella Ella encontró su lucero, su lucero y yo me encontré mi estrella Rafael Sarmiento Coray, y mira, amigos sinceros Gracias por ver el video